Nuevas dudas en la causa. ¿Por qué Nisman pidió un arma si tenía custodia personal? Hoy declaró la madre y dio una nueva versión sobre cómo estaba la puerta de servicio. Cristina Kirchner aseguró por Twitter que el suicidio no fue suicidio y que los espías no eran espías. Agregó que la acusación de Nisman no solo se derrumba, y que constituye un verdadero escándalo político y jurídico. Habló Diego Lagomarsino, el colaborador del fiscal que le habría dado un arma, difundió su testimonio a través de una jueza. ¿Cómo describió las últimas horas de Nisman? ¿Por qué les llevó la Versa 22? Apareció el primer audio de la denuncia de Nisman como prueba del encubrimiento del gobierno a los iraníes imputados en la causa AMIA. Allí se escucha a Luis de Lía dialogando junto al dirigente islámico Khalil. ¿Qué podría demostrar esta nueva prueba? Nunca escuché que alguien confirmara que se me suicidió. Siempre dijimos lo mismo. Hay que investigar, no hay que descartar absolutamente nada.